En el Salón Rojo de la Municipalidad de Constitución, presidida por el director del Departamento de Deportes, la directiva del Club Deportivo Viñales, lanzó la séptima versión del torneo tenístico Copa Maule 2014, que cuenta con el auspicio de esta casa de iglesia que donó el trofeo en disputa por dos años. Sin el apoyo del municipio yo creo que nos costaría mucho más organizar el campeonato, es demasiado importante el apoyo de la municipalidad y por supuesto de nuestro alcalde, y creo que hoy en día tener un alcalde que apoya el deporte y le gusta el deporte, yo creo que eso es importantísimo. Sí, la verdad que esto surgió de una conversación de pancillo con Manuel Sárez y planteamos la idea, y bueno, y le empezamos a trabajar y ese año, me acuerdo, empezamos y en poquito tiempo armamos el campeonato y resultó súper bonito y de ahí ha permanecido en el tiempo a través del trabajo de Manuel y de José Reyes. ¿Se pensó que iba a causar tanto revuelo? Es que eso era la idea de nosotros, la idea era esa, que tú no logrías, era que se quiera hacer un bonito campeonato, que durara en el tiempo y que gustara, y con unos buenos premios, y creo que eso lo hemos logrado a través del tiempo. Súper contento por el lanzamiento que lo va a hacer toda la comunidad de constitución a través de los medios de comunicación. ¿Una copa que ha causado mucho interés en las empresas de ser parte? Sí, no es tanto la copa, la copa es algo que uno, el campeón, se lo lleva a su vitrina, pero lo más importante yo creo que las empresas lo que se juega en estos ocho días del campeonato son las cuatro entradas a la final de la ATP de Viña del Mar, que son muy pocas las personas que pueden llegar a ver las finales de la ATP de Viña. ¿Espera un buen nivel, además? No, un buen nivel, los participantes de las empresas se han estado entrenando durante todo el año y esperando que se inicie este campeonato que empieza el día sábado 11 a las 18 horas en el club de tenis. ¿La invitación al público cuál es? No, la invitación al público que asista a este campeonato los ocho días, la entrada es liberada, no se cobra ningún costo, lo único es que vayan a disfrutar de un buen tenis y un bonito espectáculo. Sí, la verdad que séptima versión de lo que es esta Copa Maule, que partió hace un par de años atrás con la empresa Sermann, el Club Deportivo Viñales, el apoyo de Carlos Briceño, de Manuel Suárez, quienes fueron los precursores de esta iniciativa y que contaron también con todo el respaldo del club de tenis de nuestra comuna. Así que esto viene a ratificar una vez más lo que es el compromiso de la ilustre Municipalidad de Constitución, lo que quiere nuestro alcalde don Carlos Valenzuela Cajardo, el poder hacerse partícipe como municipalidad de todas las actividades deportivas acá en la ciudad de Constitución. En esta oportunidad, con el tenis, con el campeonato laboral, dando un fuerte apoyo con todo lo que es la premiación para este campeonato. No solamente fomentar, sino también apoyar a quienes practiquen esta disciplina. Bueno, la verdad es que dentro del deporte no solamente uno puede aportar con lo que son los premios, sino que también hay que buscar el trabajo de fondo, el poder hacerse partícipe también de la organización de los eventos, de la actividad física deportiva. Así que estamos, la verdad, muy contentos, felices, porque hemos logrado esta cercanía con las instituciones deportivas que quizás se había perdido en los últimos años. Hoy en día la estamos recuperando, no tan solo con el tenis, sino que con el fútbol, el baby fútbol, el canotaje, el remo, todas las disciplinas deportivas. Recordemos que tuvimos un evento de karate en las playas de nuestra comuna hace un par de semanas atrás. Así que ratifica este compromiso, esta cercanía que tiene esta Municipalidad de Constitución con los deportistas de la ciudad. Ocho empresas de la comuna darán vida a esta nueva versión, las que buscarán obtener el máximo galardón en este certamen que de manera paulatina ha ido creciendo, causando buena recepción en los deportistas que buscan colocar su nombre en la placa del trofeo. Lo importante es que se ve entusiasmo, se ve bastante entusiasmo la participación de ocho empresas, además las autoridades también se ve que están muy entusiasmadas en participar en esto y cooperar en el deporte. Hay bastante disposición e interés por querer participar y también a lo mejor obtener un buen lugar. Los premios son bastante buenos, con el comentario que hizo el representante de Sermann, que es el encargado del campeonato. Por lo tanto, no nos queda más que participar y hacer un buen desempeño, no tanto como competencia, sino que más bien entregar lo mejor del deporte, enseñanza para toda la familia del tenis. Es un torneo de excelente organización, hay auto-opiciadores, lo que permite hacer más fácil la labor de los organizadores y también nos motiva a nosotros los tenistas a ser más competitivos y a entrenar y a prepararse para este campeonato, porque como dije los premios son buenos y la verdad que es motivante ganar el campeonato. Sí, es un desafío grande porque el campeón vigente que es Santa Blanca ya hace cuatro años que se están llegando a la Copa y la verdad que hemos estado cerca de ganarles, pero yo creo que ahora estamos mejor preparados ahí con el profesor Charlie y los demás integrantes del grupo para poder hacer bastante pelea. ¿Faltar de Santa Blanca es la mirada de todos para poder derrotarlos? La verdad que sí, porque ellos son número uno en equipo, tienen un participante que es de aquí, de Constitución, que es gerente de operaciones, y traen a una persona también que juega una categoría honor, que lo traen de San Vicente de Tahuatau, así que como ustedes pueden ver ya se producen y traen gente de afuera para poder revaliar el título. Bueno, la importancia que da es porque se hace participar a todas las empresas que son el motor de la economía de Constitución y eso es importante que tengan un relar, y sobre todo en el deporte como es el tenis. Entonces hay mucha gente que trabaja en empresas importantes acá en Constitución y nosotros les damos el espacio así como le dan el espacio del fútbol, el baby, nosotros también le damos el espacio para que puedan desarrollar su actividad. Así que eso es por nosotros hacer participar a la gente que trabaja el motor económico de Constitución. Detente ser no.